La siguiente, ¿considera usted son suficientes las medidas que el Estado Dominicano ha tomado para detener el contagio del coronavirus en el país? ¿Qué cree la gente? Ha debido de ser más riguroso, más rígido, más severa estas medidas, el cierre de fronteras debió de ser ante, el hecho de que las personas estén en las calles y que se aglomeren todas en una cárcel o en una noche para entonces luego sacarla, hay una propagación ahí posiblemente muy importante del virus cuando se entran 500 o 300 personas en una cárcel, en un recinto donde lo tengan en la noche, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, mira, yo quería decirle algo, ayer el jefe de la Organización Mundial de la Salud ya de una vez y por todas dijo hacer pruebas, más pruebas, pruebas en la medida que se pueda. Corea, Corea del Sur, lo que ha hecho es un sistema en las calles con todos los cuidados del mundo y permanecen por siete minutos en espera. Aquí hay que esperar 24 horas y le está costando a un dominicano casi 100 dólares. Allá sale por 20 dólares la prueba. Óyame esto. Y yo digo, pero por Dios, dominicano, todos lo estamos convirtiendo en negocio o en política. Y creo que este es un momento que nos quitamos las banderas y que solamente está contando lo humano. Y eso a mí me está preocupando. Yo entiendo que el Estado, con tanto dinero y con esos préstamos que se le aprobó para dar respuesta a esto, estaríamos más que con suficiente dinero para que se hagan estas pruebas que apenas salen en 20 dólares, la de Corea, y que son efectivas y de un tiempo más prudente. Y tomando en cuenta lo que dijo ayer domingo el jefe mundial de la salud. Pruebas, más pruebas, porque en la medida que estamos dejando que la persona con síntomas se vaya a sus casas, lo que está sucediendo es que lo están alejando de identificar dónde están y con quién han estado. Bueno, en este caso habría que ver cuáles son las condiciones que están dadas en la República Dominicana, Francis, con relación a Corea. Hay que ver cuáles son las condiciones que están establecidas en Corea para lo de la prueba. Hay que ver cuáles son las condiciones de República Dominicana. Sabemos que en principio había aquí unas dos mil pruebas en la República Dominicana. Y presumo, estoy especulando aquí, que estarán tratando de ver cómo controlan la mayor cantidad de pruebas posibles. ¿Por qué? Porque ciertamente mucha gente va con gripe e inmediatamente quiere hacerse la prueba. Sabemos que somos más de 10 millones de personas, de habitantes en la República Dominicana. Imagínate tú si de esos 10 millones, 2 millones de gente va con gripe a hacerse la prueba. Y por eso es que entiendo que Salud Pública ha manifestado que tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder iniciar la prueba. No así, no así ha sido, por ejemplo, con los funcionarios del gobierno, como es el caso de Miguel Vargas, que aún no teniendo los síntomas, sí se le hizo la prueba, pero era porque su hijo estaba contagiado. Ya se le hizo a la esposa de él, de Miguel Vargas, y salió negativo. A los demás hijos de Miguel Vargas también se le hizo la prueba y salió negativo. Ahora bien, a la población en sentido general, primero llamarle a la calma, pero sí también solicitarle o exigirle a Salud Pública que le tomen la llamada. Yo estuve llamando anoche. Yo estuve llamando anoche, no porque yo sienta los síntomas, sino por un familiar cercano que tiene fiebre, que le duele mucho la cabeza y ha ido tres veces a un centro clínico de San Francisco de Macorís. Y entonces hemos llamado a ese número, a Teresco 462, y no nos tomaron la llamada. La gente se desespera. Entonces, lo primero es saber, y ojalá Morisete pudiera darnos algún tipo de información sobre eso, aunque sabemos que está corriendo todo a través de la capital, pero sí sería importante que los periodistas puedan preguntarle al ministro con relación a esto de la prueba qué cantidad hay, si ya se abrió, por ejemplo, si ya hay más de 2.000 pruebas y cómo se va a manejar esto de ahora en adelante. Mira, sí, sí, esa es una de las preocupaciones en este momento, una debilidad que se está presentando, que estamos viendo denuncias de ciudadanos. Ciertamente hay que aclarar que hay un protocolo para las pruebas. Tú ponías el ejemplo del caso de Miguel Vargas Maldonado y familiares. Entonces, hemos visto casos de personas haciendo esas denuncias con dificultades de mucha fiebre, mucha tos, que los síntomas le han ido aumentando. Hemos visto personas que tienen toda la documentación, la indicación, o sea, el protocolo que se supone que se estableció para que le hagan las pruebas del coronavirus y llaman cuando están haciendo el video para denunciar esto. Llaman, no tienen respuesta, no hay forma. Y esto es importantísimo, que el gobierno a esta situación le dé mayor prioridad. Cuando vemos las ruedas de prensa del ministro de Salud Pública, de alguna forma tú entiendes que está todo bien, que está todo normal, pero no bien así cuando vemos ciudadanos desesperados. No podemos imaginar lo que debe de ser nosotros estar en nuestro hogar, sabiendo cuál es la situación con el coronavirus, que no hay algo que te va a sanar y que si tu situación de salud empeora y no tienes cuidado a tiempo, vas a morirte. En ese sentido, con el tema de las pruebas, del protocolo, dos laboratorios que están autorizados, que no hay forma prácticamente de comunicarse, hay que darle prioridad a esto. Porque esto es una de las cosas, como ustedes citaban en el caso de Corea, hay que ver en qué condiciones, como bien dice Yerchan, como bien dice Yerchan, hay que ver en qué condiciones se le hacen a las personas. Pero no podemos dejar que gente con todo el protocolo, con la documentación, no se les pueda hacer la prueba, porque estaríamos hablando entonces de un colapso. O sea, hay colas larguísimas, filas largas de gente, porque ha estado cerca de un grupo, de una persona que dio positiva, de otras que tienen condiciones críticas de salud en este momento. Lo veía ayer, veía un vídeo de un comunicador, de un joven de radio, que trabaja en la radio, con su esposa, hacía en el vídeo. Y tú te preocupas y es alarmante. Mira, yo recibí una llamada que está para confirmarse, pero me dicen que ha muerto alguien que se supone hoy le harían la prueba. Si eso es así, tiene mucha razón, y tengo razón en unirme a la propuesta de más pruebas. El gobierno tiene que proveerse de esas pruebas. Y sé que los gobiernos en este tema mundialmente están interrelacionados porque debemos procurar la cooperación. China, que es un socio importante, ya sé que ha de enviar útiles y materiales, pero creo que ahora mismo lo que más necesitamos es liberar las pruebas y a la gente por una gripe hacerle las las pruebas. Porque si es así, esta persona que ha fallecido ha estado con esa gripe y esos síntomas y la familia tratándolo como una neumonía, ¿se entiende? Entonces, ahí hay problemas. Y por eso yo me adhiero a que el gobierno aún le falta crear las bases y hacer la inversión necesaria para que hayan pruebas y que no se limiten para que pueda haber control y saber dónde se identifican los focos. Carolina, si tú ves la situación, hoy día tenemos mayor oportunidad de conocer el comportamiento. Ayer, una doctora venezolana y ya luego fueron pasando de que ciertamente en los balcones puede existir una persona afectada y estornudar y ese estornudo permanecer por tres horas en el ambiente. Ahí le están pidiendo que no salgan a los balcones o en los lugares donde hay foco. Eso se mantiene, se han estornudado y no han llevado el protocolo de ponerse la mano, el antebrazo. ¿Por qué? Ajá, sí. Te pasa que tiene una llamada acá. Entonces, yo creo que definitivamente está ahí mi propuesta de que si en poco tiempo los centros médicos están llenos, eh, por otras afecciones, no necesariamente del coronavirus, pero mi propuesta, si Salud Pública en lugares como San Francisco de Macorís puede identificar una nave de esa de zona franca, hacer la evaluación de qué costaría en tiempo y dinero, colocarle luz, sistema de oxígeno, cama, divisiones, incluyendo hacer UCI, es decir, varias salas de atención, de cuidados intensivos. Creo que estaríamos haciendo un trabajo de advertir cualquier situación que en pocos días nosotros no sabríamos cómo resolver. Francis, a propósito de eso que dices, creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que están haciendo otros países y por eso quiero recalcar aquí lo que hizo El Salvador con sus hoteles, porque es que cuando tú vas, ciertamente es una idea muy buena lo de preparar, por ejemplo, un hangar de una nave más bien de, ¿cómo se llama esto? de estas zonas industriales, pero hay que ver en qué condición está eso, si hay niveles de humedad ahí, si son realmente factibles, porque recuerda que lo que está produciendo esta enfermedad es precisamente neumonía y creo que los hoteles son más adecuados para este tipo de necesidad. Sin embargo, sí es válida tu propuesta. Lo que hay que ver es si nos están escuchando, si nos hacen caso, porque recuerden ustedes aquí que a nosotros en enero, en enero habíamos dicho y parecía una locura lo que decíamos en aquel entonces, pero en enero nosotros dijimos cuando estaba en China el problema, dijimos tenemos que cerrar la frontera, tenemos que cerrar la frontera, porque no se vio la magnitud, no se vio la magnitud y qué pasa en China, en China ya según ellos ya lo tienen controlado, pero eso pasó inmediatamente a Italia, Europa y mira la cantidad de gente que ha fallecido, ya más de 5 mil muertos solamente en Italia y casi 2 mil muertos en España, de manera que en Europa el golpe ha sido aún más, mucho más devastador y entonces le habíamos advertido a la República Dominicana, le habíamos advertido al Estado, al gobierno que frenaran la entrada de asiáticos, la entrada de europeos, incluso después que se extendió a Estados Unidos, también la entrada de todo el mundo, que cerráramos la frontera. Ya tenemos el problema aquí y ahora lo que hay que ver es la posibilidad de nosotros tener espacio para poder tener nuestra gente ahí y ya y hacer un llamado al sector hotelero a que ponga a la disposición del pueblo dominicano todos esos hoteles, muchísimos hoteles que hay. A propósito del sector hotelero ahí, Gerlian, te doy el dato a los amigos televidentes, el impacto en el aspecto económico y el total de habitaciones que según azonadores cerrarán su puerta, estamos hablando de 80 mil habitaciones, esto podría ser, aunque de alguna, tiene un aspecto negativo que en estos momentos no nos hemos enfocado en el impacto que tendrá el país porque ahora se trata de supervivencia. Ahora estamos en un asunto de supervivencia que es lo vital o primordial, ya entonces en la medida pues se evaluarán este daño a la economía. Estamos hablando de 80 mil habitaciones que estarían disponibles, que es lo que se ha hecho en España, llevando a las personas a los hoteles y estamos hablando de alrededor de 330 mil puestos de trabajo. Ustedes saben lo que eso significa, solo hablando del sector turístico y no hablando en sentido general de la economía y del sector económico de nuestro país. La verdad que la gente, mira, debemos de hacer mucho énfasis en esto, la gente cree que es un relajo, la gente cree que es broma. Todavía tenemos a ciudadanos dominicanos y esperemos que algunos de esos acá en San Francisco nos estén viendo. Señores, vemos a gente burlándose de la policía cuando andan en las calles supervisando que el toque de queda se esté cumpliendo, pero por Dios, así no, debemos tener un nivel mayor de conciencia en la educación. Mira, Carolina, en cuanto al término, al tema económico, siempre dije que nuestro país no estaba preparado para afrontar crisis en estos momentos y que en la forma que recibimos esta situación que no se produjo cerca, se produjo de aquel lado del mundo. Y mira cómo esta aldea global no ha conectado tan fácilmente desde el primero de marzo cuando entró aquí el virus y de esa misma forma fuimos a elecciones y estábamos aún con la frontera abierta. Lo recuerda, y ahí recuerdo a Jack Yang que decía cerrar la frontera. Es decir, que ya ahora hay que remediar. Y en cuanto a lo que es los hoteles, creo que se podría especificar que un área de hotel se puedan usar, cuestión de que se pueda atender las necesidades de salud producto de esto. Pero repito, a los centros de salud hay que ayudarlos en cada comunidad. Por ejemplo, aquí en la provincia de Duarte, sé que el Hospital San Vicente de Paul es el rey de la ciudad. ¿Eh? Buenos días. Dime. Sí, buenos días. Lamentando la situación que está pasando. Aquí está Francisco de Macon. Entonces. Este. En cuanto a... Es que tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Vamos a recibir una llamada. Buenos días, mis chicos. Están bien todos. Buenos días. Lamentando la situación que está aquí. Bien, bien. Principalmente aquí en Puerto Dominicano, pero también aquí en San Francisco de Macon. Este. Voy de acuerdo con Fran, así que hagamos un llamado nacional al gobierno para que prepare el centro como están haciendo en otros países, porque aquí estamos de manos cruzadas. Por ejemplo, si se arma un brote fuerte aquí, ¿qué hacemos? Ese centro, ese hospital está muy poco, muy poca cama, sinceramente. Y no sé si las condiciones están adecuadas ahí a donde pusieron para aquí en San Francisco. Así es que vamos a unirnos todos antes de que pase una desgracia, porque entonces, si nos enfermamos todas, donde de Montre nos van a llevar. Así que muchísimas gracias, Francia. Vamos a unirnos todos y voy de acuerdo con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a... Con WhatsApp ahora. A ver qué nos... A ver qué nos va a ubicarme. A ver qué nos va a ubicarme. Sí, sí, porque el sol está entrando por aquí, entonces. Me están diciendo que tengo un contraluz. Ya. Un contraluz. bien, vamos a quedarnos con la doctora Berlina, vamos a ver que nos dice la doctora Berlina muchos saludos Berlina, espero que esté todo bien bien, ella dice en relación a la pregunta del día vamos a ver, ella hace referencia a que así no se vale, que las medidas del dinero como del pueblo deben de ser invertido en esto nada está vamos a ver, no podemos leerle bien pero ella, lo final que podemos leer es que así no se vale vamos a continuar con el 5801 que es lo siguiente vamos a ver que nos dice el 5801 muchachos dice buenos días quiero o sea, que tomen los medicamentos deben tenerlos en la casa una pregunta que hace al parecer vamos a ver que nos dice Emilio Emilio Goris Emilio Goris saludo Emilio apoya la propuesta del gobierno de Abinader de los 10 mil pesos por familia vamos a ver, tenemos una llamadita buenos días buen día tenemos una llamadita escuchamos parece que se cayó Carolina vuelve y llame por favor continuamos con Ramón con Ramón Flores desde Vitalvalle vamos a ver que nos dice Ramón buen día bendiciones a todos muchísimas gracias Ramón dice